Uno de los géneros mejor representados en el Fondo Fotográfico de la Biblioteca Nacional de España es el retrato. En esta importante colección podemos encontrar una gran diversidad de procesos fotográficos, formatos y variadas y ricas presentaciones. Es una fuente importante para el estudio al estar representada una amplísima variedad de personajes de relevancia y significación histórica. Así podemos encontrar, de la historia del siglo XIX español, tanto a gobernantes de cualquier rango, nobles, artistas y profesionales de casi cualquier gremio, como a miles de personas sin identificar, hoy enteramente olvidados, que pasaron por el estudio para ser retratados. El retrato fotográfico en sus primeros años de existencia tuvo que suponer algo que causaba asombro. Ver una imagen tan real de los personajes admirados o importantes de la época y el poder obtener el retrato de seres queridos maravilló a una gran mayoría. El retratarse durante buena parte del siglo XIX era en sí mismo un gran acontecimiento. Hacia 1854 aparece el formato conocido con el nombre de «Carte de visite» y fue patentado por el fotógrafo francés André Adolphe Gendisdery. Este tipo de formato se obtiene de manera técnica algo particular y va a tener una gran repercusión en la producción de retratos de aquella época. Se basaba en la producción de varias imágenes fotográficas en un mismo negativo, utilizando una cámara con varios objetivos. Una vez revelada la imagen en papel, se recortaba en tantas partes como las imágenes obtenidas, y se pegaban en una cartulina de un tamaño similar a la de una tarjeta de visita. Esto causó sensación en la época y abarató los costes, lo que facilitó la difusión de los retratos fotográficos. Desde entonces, estos retratos se empezaron a coleccionar, y se inició una importante industria del álbum en el que se coleccionaban las fotografías. En el propio gabinete de retratos se podían comprar de los más diversos personajes de la época, artistas, reyes, famosos, criminales, etcétera, etcétera. Retratos que incorporados al álbum familiar servían para darle importancia y para hacer patente alguna admiración a este o aquel personaje de la escena política o artística. La Biblioteca Nacional conserva de esta época importantes colecciones de retratos. Cabe destacar la muy importante colección Manuel Castellano, que reúne más de 18.000 retratos, en su mayoría del periodo de 1852 a 1870. Es especialmente relevante esta colección, tanto por la extraordinaria calidad artística de gran número de sus retratos, como por la enorme variedad de personajes retratados, constituye en sí misma una antología del retrato español en estas fechas tan tempranas.